Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Qué información se deberá tener en cuenta en el servicio informático que habilite la DIAM para la generación del documento, soporte con no obligados a facturar cuando se trate de un tercero del exterior? Entonces, si ustedes van a hacerle compras a un tercero del exterior, que no les pide entonces acá en Colombia factura porque les prestó un servicio que se entiende prestado acá en Colombia y ustedes le van a hacer el documento, soporte para poder incluir ese costo gasto en la declaración de renta. Entonces, el artículo 161412 del decreto único tributario 1625 de 2016, sustituido con el decreto 358 de marzo de 2020 y modificado con el 723 de junio 30 de 2021, dice que habría que incluir también el IVA, que es un IVA asumido. Asumido, asumido porque se lo explica el 437-2-3, que entonces si usted le va a pagar por un servicio a alguien que está domiciliar en el exterior y el servicio que prestó acá en Colombia es un servicio que se entiende grabado con las normas del IVA, es grabado frente al IVA. Entonces, el comprador tiene que calcular el IVA que hubiera cobrado ese prestador de servicios del exterior y hacerle la retención asumida, o sea, retenerlo y pagarlo a alguien y al mismo tiempo descontárselo 100% en la declaración del IVA. Entonces, ese documento soporte en compras a lo no obligado a facturar también va a necesitar estar incluyendo ese IVA asumido si es que se hace caso de esas compras a los que no están domiciliados en Colombia. Gracias por ver el video.